Muere Ifigenia Martínez a los 94 años de edad. Su último acto político fue el 1 de octubre cuando le entregó la Fanda Presidencial a Claudia Sheinbaum. Ifigenia Martínez nació en la Ciudad de México el 16 de julio de 1925. Fue política economista, catedrática y diplomática mexicana. Fue fundadora del ahora extinto Partido de la Revolución Democrática PRD, junto con Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Tras 29 años de militancia en el sol azteca, renunció a ésta el 27 de junio de 2018. Fue egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudió la licenciatura en Economía de la Universidad de Harvard. Obtuvo una maestría y un doctorado en Economía. Ifigenia Martínez fue profesora de Finanzas Públicas en la UNAM. De 1957 a 1962 fue catedrática del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. En 1968 fue una de las principales defensoras de la universidad tras la invasión del ejército en Ciudad Universitaria. A través de sus redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió sus condolencias a familiares de Ifigenia Martínez, escribiendo. El 12 de junio voté por Ifigenia Martínez, una mujer consecuente y de convicciones. El 1 de octubre recibí la banda presidencial de sus manos. Hoy nos dejó. Le envío a su familia, compañeros y amigos todo mi cariño y solidaridad. Hasta siempre, querida maestra Ifigenia.